¿Qué dice el director de la FEDCV a propósito de este caso, José Elio Alba? Nos encontramos con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel Raúl Angulo, que nos amplía qué información maneja la policía, su unidad policial, sobre esta supuesta cita entre una persona mayor y una menor de edad en el capodromo. Bueno, justamente tenemos una denuncia que ha ingresado por parte de la madre de una supuesta víctima de acoso sexual. Y que realizadas las investigaciones previas, las declaraciones y la entrevista, principalmente dirigida hacia la menor, se sostienen que habrían tenido contacto solamente dos veces por medio del WhatsApp, que la niña desconoce la forma como se habría agregado el número del supuesto acosador a su teléfono, mantiene una conversación breve, en una oportunidad, al día siguiente otro saludo, y de ahí la menor manifiesta que nunca más tuvo contacto y que había olvidado esa conversación que tuvo con esa persona, pensando que se trataba de una amiga de su mamá que la habría agregado. La mamá de la supuesta víctima ingresa a los mensajes del teléfono de su hija, donde observa esta conversación que habían obtenido, donde supuestamente existen palabras de princesita, bebecita y algo parecido, pero ella manifiesta que también habrían mensajes obscenos en los WhatsApps que le habría enviado, y que a raíz de esto, la madre, haciéndose pasar por otra menor, WhatsAppea con el supuesto acosador. ¿Cuántos años tiene esta persona? El acosador tiene 21 años, y ella se hace pasar como una niña de 8 años, como otra, no con la misma identidad de su hija, y lo cita al cambodromo donde el otro accede a encontrarse, y es ahí donde la madre empieza a agredirlo, y con ayuda de la gente lo detienen, le van a la policía, y los emiten a la FELCB. El mismo se encuentra en este momento en calidad de asistado, no tenemos acceso todavía al teléfono, hemos pedido a la madre que nos facilite el celular, o una tablet que mencionaba también la menor, para que podamos nosotros realizar el desdoblamiento correspondiente, para ver qué tipo de mensajes, y bueno, si en realidad había una especie de acoso, porque la menor manifiesta ni acordarse de esas conversaciones, y que ella no tenía conocimiento ni se imaginaba la magnitud que iba a tomar esto, por lo que la mamá de la denunciante realizó este tipo de acción, y el denunciado se abstuvo de la empresa del fiscal y de su abogado, y bueno, continúa en este momento asistado, estamos a la espera de la determinación del señor fiscal, hemos pedido que nos traigan el celular o la tablet para que hagamos el desdoblamiento correspondiente, y continuemos con la investigación, hasta el momento no tenemos nada, estamos a la espera de esta situación. Muy bien, muchas gracias por esta información, Estudios.